Estaba Marcelo en su campo cuando de repente viene su vecino Carlos y le pregunta ¿Usted sabe cómo funciona el socialismo? Marcelo le dice no y Carlos le responde, es muy fácil el socialismo permite distribuir la riqueza de quien tiene para quien no tiene y como usted tiene dos burros y yo no tengo ninguno, vine a buscar mi burro y allá se fue Carlos con el burro En el momento siguiente llega la esposa de Marcelo y le pregunta a Marcelo por el segundo burro y Marcelo le responde, no querida, es el socialismo porque en el socialismo uno debe compartir lo que tiene con el que no tiene y la esposa le responde, entonces andalo de Carlos y pedirle una vaca porque él tiene dos vacas y nosotros no tenemos ninguna y allá se fue Marcelo Vecino Carlos, he venido a buscar mi vaca porque según el socialismo, usted que tiene dos debe compartir su propiedad con quien no tiene y nosotros no tenemos ninguna vaca y Carlos le respondió, no mi amigo el socialismo solo funciona con los burros y bueno, yo creo que también tiene dos incorporatedos de los burros Gracias.